Este año, conmemoramos el 150 aniversario de la muerte del profeta José Smith. En aquella tarde trágica del 27 de junio de 1844, él y su hermano Hiram fueron asesinados por una chusma armada cuyos miembros se habían pintado los rostros de negro para que no se les pudiera identificar. John Taylor, que se encontraba con ellos en esa ocasión y que fue herido como resultado de ese ataque, declaró que José Smith, el profeta, vidente y revelador del Señor, salvo el mismo Jesucristo, hizo más por la salvación de los hombres en este mundo que ningún otro hombre que haya vivido en él. Vivió con grandeza y murió con grandeza ante los ojos de Dios y su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en los tiempos antiguos, selló su misión y sus obras con su propia sangre, al igual que su hermano Hiram.